Madre mía, ¿qué quieres? Pero que no, que no seas tan pequeño, solo mírate en el reflejo ¿Cómo que mira, mira el reflejo? Hola guapo, ¿qué haces de estar tan guapo? Mira no Ancho, ¿no sabes que eres tú mismo? ¿Y tú quién eres? ¡Pero cómo que otra vez que aquí estoy! Mira, ¿sabes qué? Vas a herir conmigo Mira niña, no me estés molestando, yo no voy a ir con una desconocida Porque lo primero que me dije fue Pero que bien la he pasado hoy, la verdad Estoy acá en el jacuzzi Almorcé un pescado vegano muy delicioso También estuve acá disfrutando de la piscina con Kata Nada pude arruinar esta tarde chicos Nada de nada, así que voy a disfrutar un poco más ¿Kata? Por un demonio, lo que faltaba Nos tenemos que ir ya No, ¿cómo que irnos ya? ¿Qué dices? Sí, han pasado como cinco días ¿Cómo que cinco días? Pero Kata, por favor, si solo han pasado como cuatro días y veintitrés horas No, ya, ya se pasó Juan, ya nos tenemos que ir antes de que venga los recesionistas No, por favor Kata No me quiero ir, estas fueron las mejores vacaciones de mi vida He comido mejor que nunca Pero no te preocupes, otro día tomaremos otras vacaciones Ya nos tenemos que ir Bueno Kata, pero antes de irme puedo intentar tirarme a la piscina desde acá Bueno, aunque... ¿Tú crees que llegue? Pero no haga eso, es muy peligroso Ay Kata, ¿cómo va a ser peligroso si se ve que puedo llegar de un salto mortal triple, creo? No, Juancho, eso está muy lejos ¿Cómo que muy lejos? Si están aquí nada más No, Juancho Ay Kata, mira, mira ¿Sabes qué? Los chicos ahorita mismo están dejando su like para que yo me tire Todo el mundo grita ¡Juancho! ¡Juancho! A ver, a la una Pero no lo... Es que me lo pido No lo voy a hacer, ¿eh? Ay, tranquila Kata, que soy muy profesional saltando A la una Ay, no A las dos Y a las... ¡Ah, ya voy! ¡Ah, ya, 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 ya Bajo las escaleras Ay, detrás de estas tigres traen trigo en un trigo ¿Y moriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví Ah Ay, en serio ¿Qué? Ay, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¡Juancho! Ay, ay ¡Juancho! ¿Qué te pasó? ¡Te me duele la cabeza! Ay, niña, ¿quién eres? ¿Por qué me estás mirando así? ¡Ve para allá! Dame mi espacio ¿Cómo que te estoy? ¡Juancho! ¡Te has golpeado! ¡Juancho! ¿Qué? ¡Quieta, te voy a llamar a la ambulancia! ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Flaca? ¿Qué nombre tan raro? No, Flaca, no, Kata ¿Cómo no te acuerdas de mí? ¿Kata? No lo sé, niña Ahorita no estoy para que me molesten Me duele mucho la cabeza Ay, me golpeaste muy fuerte No, Juancho No te puedes ir a ningún lado Oye, pero... Pero... ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¡Tremenda piscinota! Pero si es el hotel ¿Qué hotel? ¿Qué hotel? Sí, el que hemos estado reciente Ay, te golpeaste tan fuerte en la cabeza Que se te olvidó todo ¿Qué? ¿Qué extraña eres, niña? A ver, ¿dónde está mi papá? Que lo he perdido ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Y aquí, papá? Sí, papá Dijo que iba a ir por cigarrillos Algo así, no sé Ay, no me digas Pero Juancho sí hace años Que no viene ¿Qué? ¿Papá? Pero sí Sí la he visto hace cinco minutos Niña, ve para allá, por favor No me estés molestando Ay, estas niñas de hoy en día Son bastante extrañas Yo la verdad es que no recuerdo Muy bien dónde estoy A ver Si hay alguna... ¡Pero Juancho! ¿Qué quieres? ¡Que no te puedo dejar sola! ¿Qué quieres ahora? Lo raro fue que eso De que, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes que soy Juancho? Porque te conozco Tú no ves raro Que te hagas chocado Contra el suelo ¿Chocado? De repente estás aquí Contra el suelo ¿Cómo que choqué Contra el suelo? ¡Te caíste! ¿No te acuerdas De que te tiraste De aquí arriba? ¿De dónde? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¿Qué es esto? Pues eso es de tu cabeza ¿Quién eres? Y dale con eso ¡Otra vez he tenido! ¡No! Tengo que buscar ayuda Juancho, ven No te puedo dejar sola Me duele mucho la cabeza ¿Cómo que sola, niña? Deja de confundirme Ay, ay, ay Ay, Dios mío Me duele mucho la cabeza Voy a... Están por aquí No sé qué me está pasando Y... ¡Me puedes dejar solo, por favor! ¡Pero te puedo dejar sola! ¡Que te va a pasar algo! ¿Qué me va a pasar algo? ¿Quién eres? Otra vez he tenido ¡Juancho! A ver, a lo mejor Tengo que hacer algo Para que recuerdes ¿Quién soy? Bueno, niña Tú déjate de cosas Yo voy a ir a otro lado ¡Oye! ¡No, no te vayas a otro lado! Te conozco muy bien Tú no sospeches de mí Te voy a llevar Para el parque Donde nos conocimos No, además Que tú eres muy grande Yo tengo dos años ¿Me puedes dejar tranquilo ya? Ay, Dios mío Oye, pero... ¿Qué quieres? Pero... Que no... Que no estás tan pequeño Solo mírate en el reflejo ¿Cómo que? Mira, mira Hola, guapo ¿Qué haces a estar tan guapo? Míralo ¿No sabes que eres tú mismo? ¿Y tú quién eres? ¡Pero cómo que otra vez ¿Qué es que estoy? Mira, ¿sabes qué? Vas a herir conmigo Mira, niña No me estés molestando Yo no voy a ir con una desconocida Porque lo primero que me dijo mi papá fue ¿Quién soy? ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¿Wancho? Ay, Wancho Te voy a tener que llevar al hospital Cada vez que te mire más todo Ya mismo ni vas a saber quién eres Ah, Gucu, nada ¡No! A ver, eso Ven, ven conmigo Vamos por aquí Opa, eres un bebé No vas a sentir caso Porque yo te voy a cuidar Ababa, ababa Ababa, ababa Voy a venir, guacota ¿Mancho? ¡Mancho! ¡No! Ay, mi cabeza ¿Dónde estoy? Vamos, vamos al hospital ¿Y al hospital por qué? Niña, mira Te siento que me dejes en paz Ay, Dios mío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué voy a hacer? No entiendo nada De lo que está pasando aquí Creo que voy a ir Al parque O a otro lugar Donde pueda No sé Como recostarme Me duele mucho la cabeza No entiendo ¿Hola? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Pero ¿Qué estoy? ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¡Es mi rata! Yo te conozco perfectamente Te acabas de caer Y acabas de perder la memoria Mira, ven conmigo Mira, rata Yo nunca te he visto, rata Lo siento Déjame tranquilo Ven conmigo Bueno, ¿a dónde vamos? Vale, ven Ah, bueno, está bien Voy a seguirla ¡Es italiano! ¿Eh? ¿Francisco? ¿Francisco? ¿Francisco eres tú? ¡Sí, Francisco! ¡Guacho! Todo este aldeano No lo conocí de nada Y él tampoco A ver, al aldeano Vete por ahí Oye, ¿pero por qué le pegas al aldeano? No sé Estoy enojada No sé cómo Te se ha ocurrido Tirarte desde allá arriba Estas niñas de hoy en día Sí están bastante raras Mira, niña Creo que tu escuela Queda por allá Yo me voy por aquí Nos vemos ¡Pero si no se ha venido Conmigo! ¿Por qué ahora no? ¿Y contigo? Pero voy a ir yo contigo Si jamás te he visto Mira, tira para allá, niña Ay, yo sigo buscando ¿Será que habrá algo Para el dolor de cabeza? Como que me duele mucho No sé qué me pasó A ver, ¿qué es esto, eh? ¿Esto de aquí qué es? Mira ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué está pasando? Ay, Dios mío Me siento muy raro Pero bueno, no pasa nada A ver si encuentro a mi papá por aquí Mi mamá Que creo que mi mamá estaba por aquí Oh, no, no Esto está más ¡Cuánto! Uy ¡Te voy a subir a la fuerza! ¿Subir a la fuerza en dónde, mujer? ¡Acá! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Soy Cata Y si te amigas Te acabas de perder la memoria Así que hazme caso ¡Suele mi coche! No, urraca No quiero Déjame tranquilo ¡No quiero que acaso! ¡Suele mi coche! ¡Ay! ¡Me estás secuestrando! ¡Socorro! ¡Me quiera la puerta! ¡De ahí no te sales! ¡Vamos a ir al hospital! ¡Ayuda! ¡No me vas a recuperar! ¿Por qué te has caído y te has hecho daño? Cada vez se te lian mal las cosas Aunque no sepas quién son ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Me secuestran! ¡No, no te estoy secuestrando! ¡Te estoy llevando al hospital! ¿A qué hora llegamos al colegio, mamá? ¿Qué? Eh... ¿Mamá? ¡Me llenó sin tu mamá! ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces? ¡Andame en un coche! ¡No! ¡Este no es el coche del colegio! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Por dónde saliste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, te oré otra vez en el plástico! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Ay! ¡Mira, ven, acompáñame! ¡Vamos a sentarnos! ¡Ay! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Pero... El cielo es azul, el rojo... Los cielos y los mares son amarillos... ¡Ay, no! ¡Te quedaste peor de lo que estabas! ¡Ay! A ver, a lo mejor algo... Oye, ¿el coche está fuera de esto? ¿En el hotel? ¿La llama? ¡Oh, mira! ¡Un pájaro! ¡No es un pájaro! ¡Es una llama! ¿Cómo que una llama? ¿Y qué haces ofreciéndome cosas, mami? ¿O que no le recibiera cosas a desconocidos? ¡Niña, tira para Dios! ¡No! ¡Pero aquí yo soy tu amiga! ¡Oh! ¡Hola, guapa! Oye, pero mírate... Ese cuerpito y esa corbata... Y esos ojos que me llevas tan bonitos... ¡Ve, te debo decir algo! ¡Ay! ¡Es mí! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Papé! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Aldeana, por favor! ¡Esta niña apareció detrás de mí! ¡Sin decir nada! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Yo no te voy a ayudar con nada! ¡Tú qué crees! ¡Qué ganarás! ¿Quién eres tú? ¡Ay, Juancho! ¡Teníamos que irnos ya! ¡Pero, pero irnos para dónde! ¡Si yo no te conozco! ¡Ay! ¡No sé qué voy a hacer! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Yo me llamo Catano! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¿Cómo que vale? ¡No me recuerdas! ¡Ay! Creo que me voy a sentar un rato por aquí, tranquilo. ¡Eh! ¿Y Juancho, ¿te acuerdas cuando jugábamos juntos en la pelota? ¿Quién eres? ¡Eh! ¡Esto! ¡Esto que mira! ¡Un balón de fútbol! ¡Ay! 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 ¡Pero no es de fútbol! ¡No, no! ¡Era lo que esto! ¡Oye, niña! ¡A una pregunta! ¿Sabes a qué hora llegará ahí, mamá? ¡Yo esperando a la calle un buen rato! ¿Cómo que tú, mamá? ¿Y tus papás a qué hora llegan? Pues, no sé, están en casa, pero... ¡Ay! ¡Cuánto tenemos que ir al hospital! ¡Se me ha perdido el hilo de lo que íbamos a hacer! ¿Al hospital? ¿Pero para qué quieres ir al hospital? ¿Estás enferma? Porque te has golpeado tú la cabeza. ¿En serio? ¿Me he golpeado la cabeza? ¡Ay! ¡Oye, en verdad! ¡Me está doliendo! Pues sí, pues tenemos que ir, así que súbete al coche. ¡Y dale con eso! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Pues para el otro lado! ¡Porque no sabías el caso! ¡¿Qué voy a hacer?! A ver, según esto, si es el periódico... ¡Oh, mira qué casa más bonita! La verdad que está bastante bien, ¿no? ¡Mira esta azul! ¡Está preciosa! ¡Eh! ¡Y un banco! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Espera! ¡A ver! ¡Espera un momento! ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué niña más rara, la verdad! ¡Eh! ¿Quién es ella? ¡Acabo de ver a alguien corriendo por ahí! ¡Pero! ¡Pero qué será! ¡Eh! ¡Mírala! ¡What! ¿Qué ha hecho esa niña? ¡Madre de Dios! ¡Quién es! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡¿Qué estamos haciendo?! ¡Ah! ¡Me van a atropellar! ¡Ah, no! ¡Me atropellaron! ¡Pero cuente a goce! ¡Oye! ¡Qué coche más bonito tienes! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Yo también mal! ¿Qué? ¡Ya no sé qué voy a hacer, guacho! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay una niña tirada en el suelo! ¡Que creo que le pasó algo! ¡Ya no me pasó nada! ¡A ti te pasa algo! ¿Eh? ¿Hola? ¡Vámonos! ¡Pero no, no, no! ¡No me quieren atropellar! ¡Socorro! ¡Es un arroba niños! ¡Es un arroba niños! ¡Ayuda! ¡Víganse adelante! ¡Víganse adelante! ¿Y por qué hay otro coche aquí? ¡Ay! 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 ¡Me atropellan! ¡Socorro! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Miren! ¿Una piscina? ¿Qué es esta piscina aquí? ¡Desclavado! ¡No! ¡Ay no! ¡Que no se ha de nadar! ¡Macho sale ahí! ¡Macho! ¡Macho sale ahí! ¡Porque me golpeas! ¡Oye niña! ¡No me golpees! ¡Para! ¡Que no se ha de nadar! ¡Bueno ni si entonces no sabían nadar con dos años! ¡Por favor! ¡Quiero algo de comer! ¡Llevo esperando aquí ya una hora para que com... ¿Esto es lava? ¿O no? ¡No, no! ¡No es lava! ¡Es algo de vegetal! ¡Pero que esto es tan horrible! ¡Yo quiero carne! ¡¿Qué?! ¡Pero tú eres vegano! ¿Ve... ¡Vegano? ¡Sí! ¡Con lo que me gusta a mí la carne voy a hacer vegano! ¡Mira! ¡Traeme una chuleta con arroz! ¡No, Juancho! ¡No te voy a traer eso! ¡Y una chuleta con arroz, por favor! ¡Tomate lo vegetal! ¡Mira también traeme una pizza con arroz! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esto en la mano? ¡Acho con el pelo! ¿Qué hago aquí? ¿Quién eres tú? ¡Soy Cata! ¿Cómo que Cata? ¡Mira niña! ¿Sabes qué? ¡Déjame tranquilo! A ver, voy a seguir investigando por aquí a ver qué hay ¡Oh, mira qué bonito! ¡Oh, unas escaleras! A ver, me subo por aquí ¡Oh! ¡Un jacuzzi! ¡Madre de Dios! Esto que... ¿Qué haces? Yo me voy ¡Yo renuncio! ¡Pancho, ya verás tú si vas al hospital o no! ¡Yo me voy! ¡Oye, niña, espera! ¡Antes de nada se te olvidó una cosa! ¿Qué? ¡Esto! ¡Eres duro para ti! ¡Ay, me duele mucho la cabeza! ¿Por qué será? ¿Tengo algo acá? A ver, tócame chichón ¡Que sí, que te has caído! ¡Y no me dejas llevarte al hospital! ¿Por qué no me haces caso de una vez? ¿Cómo que hacerte caso? ¿Y por qué tengo que hacerle caso a un desconocido? ¡Ah! Pues haz lo que quieras, ¿sabes? ¡Si te duele la cabeza, que te lleve otro! ¡Dale! ¡De acuerdo! ¡Hasta luego! ¡Ay, qué buena niña, la verdad! ¡Estuvo muy divertido! ¡Nos ni siquiera fue lo que me hice! ¡A ver! ¡Ey, miren! ¡Una piscina! ¡Me voy a tirarse clavado a la piscina! ¡A ver! ¡Me voy a tirar de clavado a la piscina! ¿Quién soy? ¡Una piscina! ¡Una piscina! ¡Ay! ¡Cuánto sabía que no te podías llegar a la piscina! ¡A la piscina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cata! ¿Te acuerdas de mí? Pues claro que crees que soy imbécil o qué. ¡Ay, Pancho! ¡Fue horrible! Oye, Cata, me está doliendo la cabeza. ¡Obvio no te acuerdas que te caíste! ¡Es verdad! Estaba en el jacuzzi. ¡Cata, ¿por qué no obligaste a saltar? ¡Cato! ¡Te recuperaste la memoria! ¿Memoria? ¿Pero qué estás diciendo, Cata? ¡Es que tú no caes en la piscina! ¡Tú caiste aquí! ¿O sea que me ha reventado la cabeza ahí? ¡Sí! ¡Madre mía, con razón me duele! ¡Cata, llágame al hospital! ¡Me duele mucho la cabeza! ¡Puedo llevarte al hospital! ¡Es que no me hacía casa! Y me preguntaba quién era yo. Y toda esa cosa. Y yo estaba toda triste. ¿En serio todo eso pasó? ¡Sí! ¡Qué extraño todo esto, güey! ¡No pasa nada! ¡Tú llágame al hospital rápido! ¡A ver, pon ese coche ahí! ¡Dale, ponlo, ponlo! ¡Ah, sí, no te va acá! ¡Dale, dale! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Cata! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vamos? ¡No, no empieces! ¡No empieces! ¡Vámonos, vámonos! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!